¡Santé! ¡Soltera! ¡Eso es música nada más para solteras! ¡Soltera! ¡Una soltera! ¡Otra soltera! ¡Una soltera! ¡Una soltera! ¡Fala! ¡Apaguen eso! ¡Estamos cansados! ¡Eso es música nada más para solteras! ¡Solteras y solteros! ¡Un chica soltera! señores buenas noches esto es el programa ahorita te digo un aplauso y acaba de comenzar señores bien alegre y disfrutando de este verano mucho calor caminen señores que hoy camine que me duelen los huecos de tanto caminar no y se está comiendo pan aquí aquí en el estudio hay una funda de pan con una limonada rostísima yo no voy a comer dos huevos y una mitad de pan ellos dos y tres huevos bueno señores y elba hay que recordar señores que el lunes ya entran los muchachos a la escuela ya se le acaban las vacaciones a los muchachos así que a todo el mundo que se pongan que se enfilen con los muchachos que ya el lunes tienen que entrar a la escuela mira esas tiendas que están así de personas buscando los uniformes porque en la escuela pública se los regalan los uniformes pero ha pasado un problema que no han llegado los uniformes que en diciembre que en enero así como siempre como siempre pasa entonces los padres ahora tienen que sacar de abajo hay que hacer hay que hacer lo que sea por los muchachos así que ya saben este lunes entran a la escuela los muchachos si acaban las vacaciones estudien que todo es lo primordial la chica que estudia los niños que estudian porque si usted no se prepara no es nada hay que tener mucho cuidado con los delincuentes para este tiempo señores pero el que no tiene que tener cuidado ni nada es la persona que tiene a Dios en su corazón nosotros tenemos a Dios yo sin Dios mira desde que me levanto mi Diosito está conmigo el que tiene a Dios nada le falta así mismo el baile que tenemos para hoy señores hay una producción excelente con los chicos super especiales los sketches las comedias a Mrs. Mena que Mrs. tú te has quedado aquí estamos aquí oye estamos esperando que que el maestro termine su producción pero hay mucha gente que no quiere que vuelvan oiga a ese vamos a hacer rucharle el palo aquí a Ignacio él siempre llama él está saliendo del programa si siempre está activo seguro está ahí mirándonos un saludo especial para Ignacio que tiene mira tiene un cambio radical en su físico por la película si ven a Ignacio por ahí no se asusten que es el personaje que lo lleva adentro pero vamonos ahora para para donde nos vamos señores tú sabes que este programa aparte de mucho humor de mucha comunicación también es de reflexión entonces tenemos una reflexión preparada con la bellísima Elba Félix muchas gracias mi amor yo me voy a retirar y te voy a dejar aquí así que adelante con Elba Félix y ahorita te digo con la reflexión compotu llegó tú compotu compota también compotu la reflexión la reflexión del día de hoy viene desde Bélgica desde Bélgica por la joven Eliana Vargas nuestro tema en tiempos difíciles nos unimos en un bosque cerca de la ciudad vivían dos vagabundos siempre discutían hacían competencia se llevaban muy mal un día el bosque empezó a incendiarse sus casas se estaban quemando el que era ciego dijo puedo correr correr por el camino y evitar quemarme pero como lo hago no puedo ver por donde puedo caminar mientras que el que le faltaba las piernas dijo puedo ver el camino donde puedo ir sin quemarme pero como lo hago no puedo caminar y pensar pero podemos unirnos el ciego cargó al que le faltaba las piernas los dos hicieron uno se unieron el ciego caminaba mientras que el que le faltaba la pierna veía el camino donde podía dirigirse que no hubiera candela y salvar los dos la vida en esta reflexión podemos meditar algo muy hermoso nosotros somos hijos de Dios hermanos nuestro Padre Celestial desea que todos estemos unidos que no no hagamos riña por cualquier cosa siempre permanezcamos unidos pero cuando lo hacemos cuando tenemos momentos difíciles el vecino el amigo el familiar es la persona que en este momento usted se une y olvida todas las rencillas y todas las discusiones que usted tuvo con esa persona muchas gracias a esta joven de Bélgica que es fiel televidente de nuestro programa ahorita te digo vamos a continuar con la producción de nuestro programa 3 5 5 Y entonces Entonces, siempre va riendo, no, 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 hoy yo voy a hacer una llamadita. No, 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 hoy no mande agua, que hoy yo no voy a limpiar, corazón, ah, no de corazón, de la luz, ay, de norte, no, tampoco, ay, stream-an, de la que hoy sí quiero poner música. Bueno, déjame ver si puedo llamar a mi esposo hoy, mi amor, dime, acaba de llegar, hoy estoy todo el mundo, a ver, dime, a ver, hoy, hoy yo quiero que tú me cambies, que te cambie, ay, 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 mira mi amor, y qué bueno que lo has dicho, ahora mismo te voy a cambiar, mi amor, ven, que me dieron permiso para cambiarte. Yo soy sus pájaros, ¿sabes? Si no. Ay todo el mundo me caiga. Barriendo y tranquilo barro señor. Yo no puedo estar en esto barriendo uno camino a su casa y todo yo de tanto barrer mis brazos me duelen vos estáis buscando así bien. Ay yo buscando así. Mami. Ay ven a barrer mis hijas. No, no. Porque yo no quiero barrer estoy enojada contigo. Ay no, es que tú. Porque tú me estabas diciendo que el hermanito mío era ni con Angelito. Y tú lo dudas que tu hermano se un era Angelito. Es que no es un Angelito. Todo el mundo, el mami entero le dice angelito. Eso no es mentira, mami, óyeme, mami, espera. Yo sé por qué te lo estoy diciendo, él no es ningún angelito. Me hablaste mentira, mami, óyeme, así no, así no. ¿Por qué tú dices que él no es un angelito? Lo tiré de una quinta planta y que yo pongo abajo y no voló. ¡Ay, mi niño, mi hijo, 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 mi hijo. Ay, déjame tomarme a mi esposo, porque tengo que asegurarme bien de algo. Ay, ponme eso ahí, mira, ahí. Aquí de tu lado, también. Ahí, ok, ahí, ahí, ahí. Está sonando sonido. Ah, es mi esposa. Mi amor, mi corazón. Sí, dime. Sí, tu amada esposa te habla. Mi amor, ¿a qué hora tú vienes, corazón? Ah, espérame la hora. Ah, yo no sé a qué hora va a llegar, pero como a las 12 por ahí yo llego, sí. Ok. ¿Por qué tú lo preguntas? ¿Por qué no preguntas? Ah, no, yo quería saber, porque así yo sé el tiempo que tú vienes y decirle al vecino, mi amor, haz lo que tú quieres y dura, dura mucho tiempo. Bye, bye. No, 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 no. Ay, mi corazón me ha atarado, se me anoncia. Velo a verlo. Ahora tuve un nuevo encuentro. ¡Eres por favor! ¡Pues que quédate! ¡Pues que quédate! ¡Ay, que quédate! ¡Ay, que quédate! ¡Pues que quédate! ¡Ah, vamos! Venga monita, con este reporte está malo. La sinceridad, yo le hice su reporte así a usted, para que la esposa suya no se diera cuenta que usted anda con el kundanguito aquel, con marido el kundanguito. Pero mire, ese reporte está excelente monita. No me lo he visto excelente, ¿verdad? Está muy bien. Magnífico. Hola mi amor. Hola mi vida. Es la más bella que me he podido ver en mi vida. Ay, ¿sí de verdad? Claro mi amor. ¿Por qué tú me miras así como? Es que yo, en mi vida, tú eres tan linda mamá. ¿De verdad? Ahora te voy a prometer algo, mi amor, que voy a vivir toda la vida contigo. ¿Conmigo? Claro que sí, mi amor. ¿De verdad? Toda la vida contigo. Ay, Dios mío. ¿Te vas a vivir? Sí, mi amor. ¿Tú me dora? Claro. Ay, qué macho. Le mojó. Solo un detallito. ¿Cuál? Hasta que yo me caso con la vecina. Mira, te me vas. Véjate a mi vecina, te me vas. No, 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 no. Pero tú, tú sí estás contenta. Ay, bendita, 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 bendita para ti. Oye, pero yo, yo quiero que me escuche aunque sea cinco segundos. Necesito audífonos para escuchar. Por el que sea cinco segundos. De la cocina, no hay que lo trajo tú. Pero oye, tú no me quedas escuchar. Tú decías que mi amor... hoy vine candente que vine hoy candente que no te escuché que vine candente que es eso candente háblame claro que estoy disfrutando de esta música y tú estormando que estoy perdido en fuego que estoy perdido en fuego que estoy cogiendo candela que estoy cogiendo candela ay no me estima hay que llamar a 911 que ves que no está ayudando a mi marido que no venga nadie que acerquea que esté agrofiado por eso está quemando a mi marido ay no voy a llamar no te preocupes no voy a llamar a todo el mundo mi marido que yo está quemando solo no llámale nadie pues que es un tabú no hay nada que hacer tuve que vender mi guaguita y sin dinero yo tengo que buscar de qué vivito yo soy un tipo de dirigente yo estoy siempre cada vez más enamorado ay pero yo siento desencantada yo no sé qué es lo que tengo pero yo siempre te amo mucho ¿qué es? ¿por qué estás así? no sé ¿qué le pasa a ustedes? mira yo soy profesional emparejando ¿emparejando? sí yo soy emparejador ¿no puede emparejar a nosotros? y no dicen emparejador también no voy yo soy un macho que me hicieron tu problema está resuelto yo no te necesito ya tú no me funciona tu problema está resuelto mira yo te voy a buscar una pareja a ti y ya yo tengo la bella ¿eparej? la dieta soy yo ¿como? y yo pero usted espere que ay un morreno así que me estás animando si se la morra lo no 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 Mi amor, mi amor, mi amor, vaga. Parada y comedor la opción, higiene, calidad y sabor al servicio de tu gusto. Ven y descubre cuál es tu plato favorito para darle el punto a tu paladar, porque de cocina somos los mejores. Queremos que te sientas identificado con nuestra cocina y a la puerta de tu casa, marcando al 809-247-0084 y 809-841-1575. Parada y comedor la opción, estamos ubicados en el mismo lugar, en la Emilio Fruit Home número 15 Santiago, José Luis Pimentel, administrador. Y recuerde, parada y comedor la opción. Doctora Génesis Baez, Dental Clinic, odontología a tu alcance. Es una clínica donde brindamos un trato personalizado con calidad y podrás cuidar la salud oral de toda tu familia. En las áreas, ortodoncia y rehabilitación oral, periodoncia e implantes, endodoncia y odontología preventiva. En Dental Clinic, ven y aprovecha nuestras ofertas. Estamos ubicados en la calle Pedro Francisco Bono, esquina Cuba número 38, segundo nivel. Con los teléfonos, 809-971-8680 y 829-448-4548. Doctora Génesis Baez, Dental Clinic. El agua es vida, si está limpia y purificada. Filtros Romeida. Roveida tiene un equipo tratador y purificador de agua para cada necesidad. Filtros Romeida. Productos de calidad internacional. Calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. 809-581-8322. Filtros Romeida. La garantía de tu salud. Salud. Con Kipe Baracoero disfrutas el sabor de un Kipe de verdad. Además, prueba la ricura de nuestros pastelitos y bolas de yuca. También elaboramos bocadillos en base a nuestros productos para toda ocasión. Un producto de Baracoero Industrial. Para sus pedidos, llámenos al 809-583-8152. O visítenos en la calle Pedro M. Hungría Esquira, Salvador Cucurulo, en Santiago. Kipe Baracoero. El Kipe del mejor sabor en República Dominicana. En Estupama, todo lo de la cocina y el hogar. Los repuestos, también lo encuentro originales y economizo mucho más. Estupama en Pueblo Nuevo. Estupama. 829-581-4141-Santiago. Aquí estoy, chichi. Tu daridari. Adiós. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel, algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasados. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree, estás mejor desde que ya no me ves, más feliz como te al lado. A quien piensas que vas a engañar, sabes que eres mi otra mitad. Incluso que vas a engañar, sabes que eres mi otra mitad. Ya me enteré que получить un buen hired незámonos para salvar tú. Sia y en la mi Skype a jorn santé, sabes que eres mi otra mitad. Y bueno, pues serás mi otra mitad. Y bueno, pues serás mi otra mitad. ¡Suscríbete! 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 ESPECIAL PARA RAUTING PL, EL CHICO, YA TU SABE, ROMÁNTICO, EL ES MÁS TRANQUILO QUE LOS SALTARINES DE LOS NANANINA, EL CANTO SU CANCIONES TRANQUILITAS AUNQUE TIENE PROBLEMAS. CUAL ES EL PROBLEMA ELBA? ESTÁS CASADO, TIENES HIJO Y LA CHICA LE CAE EN ATRÁS, TIENES LA CAMPANA, IGUALO, CUANDO USTEDES ME VENEN LOS CHICOS Y TIENEN SU ESPOSA, NO, BUEN AMOR EN AMISIS. AHI, NO ME DIGA ESO. AY, COMO QUE NO? IBA A TENER UN CHICHI, PROXIMAMENTE, SU ESPOSA YA CASI TÁ DADO ALUDA. YA CASI, YA CASI ESTÁ PARIDO. AY, 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 ENAMORADA, MI SÍ. NO SEÑOR, TAN VAS A QUE CUANDO ESTÁ EN ESTOS MEDIOS, ACI, SIEMPRE TIENE SUS ADMIRADORAS. EL QUE TIENE MUCHO ADMIRADORAS ES EL CHICO DE LA BACHAPA, DADDY. AY, SEÑORA, AHÍ SI O DA CACHIÉ. ESE CHICO NO ES FAZ. Ahí está con la canción Una Aventura. Me gusta mucho la canción de Dari Dari. Peligroso, la aventura. Pero es peligrosa. Y los hombres les encanta esta aventura. Todo lo que sea peligroso es bueno. Es bueno. Sí, todo lo que es peligroso. Eso es como la comida. Lo que engorda es lo que te gusta. Pero lo que es... Todo lo prohibido, Elba, tiene como algo interesante. Como su hija, que no tiene el vino ahí. Que te mortifica, que tú dices, ¿qué es lo que tiene? Dari Dari me dijo, mira, esas son las mejores relaciones. Las de aventura. Cuando una mujer está casada o un hombre está casado. Esa es la mejor, me dijo. Ay, pero usted está peligroso, señor. Ahí están las informaciones. Dari Dari está en España, en Europa. Pero se traslada al mundo entero. Siempre tiene muchas presentaciones en distintos países. Claro, claro que sí. Ya no hay distancia, como yo digo. Ya todos, todos estamos aquí en el mismo continente. Como está aquí, el colmado. Ay, a ver, señor. Esto es lo mejor que hay. Esto es juguito. Pero ni yo tanto malo que se jugó. Ahora mismo. Sí, pero miren eso. Mira qué bonita se ven estos presidentes. Qué bonita se ven estas, esas, eh, eh, cervezas. Esas, esas recetas. No, y lo mejor es que ellos tienen al fin de mes un dos por uno. Ay, sí. Es lo más interesante. Y un caneo. Y ahí puede cantar cualquiera. Tú puedes cantar malo, bien, y va. Tú sabes que es el mercadeo muy bueno de los colmadones que están haciendo este tipo de actividades. Ya en estos colmadones así se hace un ambiente. No hay que irse para la discoteca. No hay que salir de la casa. Tú en la esquina de tu casa puedas hacer un ambiente y pueden llegar también. Todo el mundo hay colmado a ver. Es lo más chulo que hay. Y también ellos hacen cocinar. Ay, ya. Qué papo. Qué papo. Ay, qué te explico. Ay, qué. Ahora solo me entiendes. ¿Qué te explico? Sí, rico, rico. Ya ustedes saben. Colmado a ver. Sí, aquí en la ciudad. Lo espera a todos. Muy bien. Bueno, pues ahora nos vamos. ¿Perdón? Braulio, ¿cómo computadora? Ay, espérate. Tenemos el mejor técnico en computadora. Aquí está Missy para la venta de los celulares, la tablet, informaciones. Pero... La informática. Ok, pero tenemos a Braulio, el cual usted le lleva a cualquier tipo de computadora, el acto y él se la arregla inmediatamente. Es un chico excelente. Muy profesional y sabe sobre todo eso. Sí, ya ustedes saben. A Braulio hay para cualquier cosa de informática, software, programación y eso, Braulio, el duro. Ay, dígale. Ay, yo vengo del programa, ahorita te digo. Ay. Le va a hacer mucho descuento. Y lo va a tener como reyes. Así que ya saben. Ya, bueno, nos vamos a lo mejor, a lo más esperado, a la comunicación. Todo sobre celulares, sobre tales, ¿qué más? Mira, ¿no? Que tenemos hoy un tema muy, muy atractivo. Y vamos a hablar sobre la serie de humor, El Chavo del Ocho. Wow, un aplauso. Sí. Ese tema está muy bueno. Sí, todo eso se ha doblado hasta en varios idiomas, El Chavo del Ocho. El mundo entero lo conoce. Tenemos ese tema hoy, tenemos el tema sobre El Chavo del Ocho. Ah, pues no vamos a ese tema tan interesante. Así que, nos vamos para allá. Saludos, mi gente. Este es el clip tecnológico, comunícate. Y hoy lo tenemos. Vamos a hablar del Chavo del Ocho, esa serie que cautivó durante 36 años a todo el mundo. Vamos a ver. Hoy vamos a hablar del programa número uno de la televisión humorística, El Chavo del Ocho. El programa más emblemático de la televisión latinoamericana. Y hay que decir que esta producción estuvo llena de mitos y rumores mientras estuvo produciéndose. El Chavo del Ocho era interpretado por el escritor y guionista Roberto Gómez Bolaño. Se inició el 20 de junio de 1971 y que esa historia giraba en torno a un niño huérfano de 8 años de edad que carecía de muchas cosas. Este emblemático programa que por alrededor de tres décadas cautivó no solo a las personas grandes sino también a los niños. Aunque se decía que era dedicada a las personas mayores. 20 años después de iniciada esta serie y luego de que los actores se hicieron de fama y fortuna. Se crearon conflictos por el derecho de los personajes. Se dieron al traste con demandas e incluso rompimientos de amistades. En cuanto a los personajes del Chavo del Ocho. Estuvo Don Ramón que se decía que era el eje principal o el eje central de la serie. Y no el Chavo. Y esto se decía con mucha razón y es que sin Don Ramón en la serie. ¿Quién le pegaría a Doña Florinda? ¿Quién le iría a cobrar el señor Barriga? La renta. ¿De quién se enamoraría la bruja del 71? ¿Y a quién Kiko le diría chusma? También de quién sería hija la chilindrina. Este personaje de la chilindrina que sorpresivamente salió en el 1973. Y en el capítulo próximo pues mandan a la chilindrina a estudiar fuera. Esto le da oportunidad a la Poppy. Otro personaje interpretado por Florinda Mesa. Que también interpretaba el papel de Doña Florinda. Que era la eterna enamorada del profesor Jirafales. Este personaje interpretado por Rubén Aguirre. Y que le encantaba pasar a tomarse una tacita de café con Doña Florinda. Todos recuerdan. El personaje de Kiko también interpretado por Carlos Villagrán. Que hacía este personaje con los cachetes inflados. Y que se dice que era novio de Doña Florinda. Antes de que Roberto Gómez Bolaño fuera su esposo. Kiko era el niño consentido. Que no le faltaba nada de buena posición. Y que a pesar de todo envidiaba al chavo que no tenía nada. Edgar Vibar era otro personaje que lo interpretaba. Interpretaba al señor Barriga. Que era el eterno cobrador de la renta de Don Ramón. Bueno que era el tipo con mala paga. Y que era el dueño de la vecindad. Y que el chavo del ocho terminaba siempre apastándole en cada visita que daba a cobrar la renta. Edgar Vibar también caracterizó a Ñoño. Que era hijo del señor Barriga. Y que siempre terminaba burlando. O burlado por el chavo Kiko y la chilindrina. Estuvo también Doña Clotilde la bruja del 71. Esta eterna enamorada de Don Ramón. Y que en la vida real. Se dice que no se despegó del ataúd cuando Don Ramón murió. Y solo decía mi rorro. Como ella le decía en la serie. Hubieron otros personajes que también pasaron por la serie. Como Godines y la bellísima Patty. Que también cautivó al chavo cuando llegó a la vecindad. El chavo del ocho era un niño pobre. Huérfano, carente de muchas cosas. No tenía juguete ni comida. Y siempre mostraba inocencia e ingenuidad. Y que se decía que vivía en un barrio. De la serie del chavo del ocho. Se hicieron historietas. Y se dobló en varios idiomas. Hay que decir que fue la serie de humor. Más exitosa de Latinoamérica. Hasta aquí este clip. Comunícate recordándole que llegamos a nombre del peaje criollo. Donde hay de todo. Hay comida. Hay karaoke los viernes. Y también tenemos el peaje Rencar. Por si usted necesita un vehículo. Estamos en la 27 de febrero. Y ahí está mi amigo Eduard. Así que nos vamos a ver el próximo sábado. Continuamos con este programa. Ahorita te digo. Ay, pero mira. ¿Qué regalo me dio ese papi a mí? No, hay que valorarse como mujer. Yo se le he dicho a mi hija. Valórate mi amor. Le dije. Mira papi. Comprame una cola de alpero de marca. A ver si pudo que nosotros son brutos comprando. Ay, está rica. Dios mío. Esta es la crema que yo me voy a untar. Para salir con él mismo. Esta noche. ¿Y dónde será la hija mía? Que no llega. Dios. Porque yo tengo horas esperando que no haya pasado a mí. Mi amor. Ay, mamá, niña. ¿Dónde estabas tú? Mi corazón tan bella. Ay, mamá. Pero he superado la prueba más increíble. Y yo creía que no la iba a superar. ¿Por qué la superé? Ay, no me digas. Estoy emocionada. Ay, mamá. Ay, pero qué seré. No estoy ahora superada. Estoy en la doble. Estoy más feliz que tú porque la pude superar. Yo pensaba que no la iba a superar. Por fin. Por fin. Esa es la buena noticia primero que te tenía que decir. No me voy a caer una noticia mala. Ah, no, no. Así todo es así que los niños me quedan ahí en el papi. Así esto tienes que hacer, valorarte, mi amor. Ay, sí. Pero, pero. Pero tengo que decir una mala noticia. Ay, Dios. ¿Qué de cuál es la mala? No me pongas triste a mí que yo voy a salir ahora. No, 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 no. No, 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 no Hijo Dígame papá ¿Cómo estás tú? Bien Quiero decirte algo Dígame A pesar de que a veces eso cae un poco pesado Pero esa es la ley de la vida Sí Y hay que aceptarlo Claro Si yo me voy a morir mañana, ¿qué tú me dirías? Bueno papá Empréndeme 100 mil y hablamos mañana Ay Dios mío, yo tengo un problema tan grande con la hija mía Pero el vecino mío debe saber Vecino, por favor, quiero hacerle una pregunta de la hija mía Venga, venga Ok, la hora Ay, la hora, la hora, Dios mío Ay vecino, usted es mi salvación, gracias señor, gracias por la juana Vecino, tengo una pregunta Dígame papá Dígame papá, si le estamos lejos Mire, la hija mía le dieron un exam Y le hicieron una pregunta y ya usted sabe bien fuerte Yo soy una mujer que casi no lee Pero como usted es muy intelectual, que lee mucho Y sabe mucho Yo he decidido preguntarle a usted Sí, digo La pregunta es ¿Qué es una araña? Ese es un pequeñito Ese es un pequeño animal no pensivo Pero que es Que es Eh Viejo Y que se sube Por el andar de las casas Y Y Venedoso Ah, ¿por qué no lo entendí? Eso está fácil Eso significa la esposa suya Ay, Dios mío, déjame agarrar la persona guagua porque, Dios mío, a esta hora Y no he visto ni una, no la pasa ¡Qué perra! Así No, 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 yo dije a ti que eso no va Tú me tienes cansado con el mismo A mí, no, 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 no A mí, a mí por favor, mira Mira, eso está sola Eso no quiere, eso no te pa' Oye Eso es baratísimo Entonces, la comida que yo te compré hoy, dime Eso es una, qué maravilla Opeme fruta, vegetales, la cucha es cara Yo te dejaste de 500 pesos, porque lo hiciste y para que se ve el 500 pesos por el cañón no te preocupes, ¿tú eres una mujer demasiado cara? tú sabes que desde cuando casaba yo te dije yo soy una mujer cara ajá una cuarta por donde sea ah, pero es fácil no, eso, eso a mí no, 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 no mira, a mí por favor, mira, espera, oye, tú, tú... mira, yo necesito favor, de Colombia, colonia, pero de marca, cara oye, tú estás hablando de mí, mira lo que tú dijiste, ¿eh? ahí apareció ahí en tu Facebook eh, dije que te dijeron, mira ese papi cholo con la baixa mire de favor porque yo no, ni esa he podido comprar una feita, va para quitarme eso y eso no importa, nosotros somos hermosos, feos, y como sea es la mujer que necesita poder ser bella, preciosa tú, 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 tú lo que tienes tú otro porque tú, tú decime eso, y que qué esa mujer te dijo que, que tú te ves bien no, que no ay, pero gracias a ti que yo te lo digo, que ahora no te lo dices no, es tú por salir de mí, es mí, eh ya dejen los caritos, dejen de estar discutiendo mira, yo te dije aquí que me compro un celular, pero un celular de lo de seis, seis a horas ya, ya, basta ya y entonces que me compro un celular, pero un celular de la madre vale, no, no, no te lo dejen tanto por aquí, no te lo dejen, no te lo dejen, no te lo dejen ni marido eh, yo sola una ropa y ya con la boca eh, yo sola que la puedo reclamar, dale a los caritos y me iban a el corazón ay, tú te dejes, tú, tú te hicieras lo pesado pero tú le puedes dejar a la cabeza es que te mereces todo eso, mira esa mano tan fea déjala a los caballos, no te lo dejen a la cara y me sale a la madre, que es mi amante ay, y me sale a la cerveita, me dejaste todo allí con, con mi amante ¡Deja de verlo! ¡Vámonos! 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 Mi hermano, ¿y tú? ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Y tú? Tranquilo, aquí, buscándome, ¿no? Yo sé, tú no buscó mi hermano, pero mira... La verdad que no sé, me siento mal. ¿Sí, hermano? Sí, hombre... ¿Qué te pasa, viejo? ¿Qué te pasa? Anímese. Tengo tiempo, que no me consigo una mujer, pero no tengo algún problema. ¡Maria, Santi! ¡Me pari guayo que yo hago con tu mamá! ¡Es poco de peso! ¿Quién has conseguido traer un problema? No me digas así, porque te estoy emitiendo mis problemas. Yo he pensado que soy yo. Yo he pensado que no las sé abordar. ¿No será? ¿Que tú eres tacaño? ¿No serás dinero? No, el problema no es dinero. ¿Ah? ¿Que tú tienes dinero? Sí, mi problema no es dinero. Pues el problema tuyo está resuelto. Yo tengo un amigo mío. Un haitianito, oye. Sí, haitiano. Sí, haitiano, pero tiene muela, ¿vale? Te trae la mujer que tú quieras. Que tú quieras. No es dinero, ya, pero... No me lo engañes. No... ¡Piti! 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 ¡Ven! ¡Que tengo negocio! ¡No, ven! ¡Vamos para allá! ¡Ahí está tú! ¡Oye, ven que tú te vas a resolver, ven! ¡Piti! 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 ¡Ven aquí! ¡Piti! ¡A la próxima vez que te te cargas con mi... ¡Piti! ¡A la próxima vez que te quédalo, te quédalo, Pedro! ¿Y ahora quién fue quien le engañó Piti para llegar? ¡Ah, que le vendí este robo y se mandó huyendo, yo lo... ¡Para qué! ¡No, no, no, no! ¡Eco se está pares, va! ¡Eco se está pares, va! ¡Para sea que te lo quédame, ven! ¡No confiem around me! ¡Mire, no te lo confiem around me! ¡Mire! ¡Que está lo pues! ¡Tú me tengo una licencia a mi pesas! ¡Piti! ¡Piti! ¡Yo estoy querida conmigo y nunca te quedo mal! ¡No, no, 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 no! oye piti te tengo un negocio con un amigo mío no 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 ya oye no no es mas uno intermediario es que yo te cobraba un por ciento por los clientes que te buscaba pero esta vez no te voy a cobrar nada no 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 te voy a engañar esta vez los intereses los vamos a bajar de lo que te debo que habia sabido que viene con algo pero me tiene que tocar mira piti uno no no me lo sentes con mi venta en el cuarto en qué habitación aquí estamos hablando de negocios y yo te voy a dejar que tuve que estoy de buena fe contigo ok sin intermediarios y los jóvenes ya tu sabes ok lo que tú quieras de mujeres para allá el que sabe de él dígame no me quieres más Fíjame irrusito ¿Qué que no te diré? 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 ¡Vete para allá! Moreno es diable Fíjame lo que yo Es más de más peor que yo Es lo que tú quieres No me vengas a compañeras que tú te iguales que hoy más que Moreno No, 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 piste, no Mira yo Te vendo tus remuitos que yo estoy... No, no, yo no estoy en mi casa Piste, mi problema es otro ¿Cuál es tu problema? Vamos a ver Piste, yo quiero una muchachita, piste ¿Una muchachita? Sí, una blanquita alta, fuerte ¿No más? ¿Blanquita, bajita, media fuerte? Sí, sí Si es blanca y él tiene... ¡Tráela! ¡Con pelo largo! ¡Pelo bonito! Ok, eso fue tan fuerte ¿Eh? ¿Eso fue tan fuerte? ¿Cómo cuatro? No lo piste primero Si no me da fuerte, no hay nada No, no, primero tú me traes la mujer y después... Mira, mira cómo se va... Mira cómo hace la mano, mira, mira ¡Cuánto! ¡Mitira! Ah, mi problema no es de dinero ¡Ya, pa! Mi problema no es de dinero Ya, mi problema no es de dinero ¡Ah, no! ¿Y tú no me voy a ganar? Ya, bro, tú... Pareces que tumbaste el gobierno, pues No, piste bien ¡Tres mil pesos! ¡Tres mil pesos! ¡Tres mil pesos! ¡Tres mil pesos! ¡Diablo! ¡Oye, yo no he hecho tres mil pesos hoy! ¡Aquí vamos a comerlo! Pero, oye... ¡Tres mil pesos! ¡Perdón! ¿Tres mil pesos comiendo? ¿Tres mil pesos comiendo? Filete 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 ¿Pero qué? ¿Tengo una chiquita? ¡Chiquita! ¿Con perfume bueno? Sí ¿Tú estás viendo aquella casa azul? Sí ¡Ahí, Dios mío! ¡Vengo ahora! ¡Allá! ¡En aquella! ¡Sí, allá! ¡Vengo ahora! ¡Te voy a ver! ¡Perfecto! Este hombre me había engañado, Dios mío Este hombre tiene como media hora para allá, perdido ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Me engañó! ¡Yo en mala! ¡Entonces mira lo que me pasa ahora! ¡Pau! ¡Jejeje! ¡Ay, papá! ¡Pibí! ¡Pobá el hombre, ven! ¡Esa es la mujer que yo quise! ¡Ven! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esta es la mujer! ¡Ahí! ¡Cónteme! ¡La bolita de México! ¡Pónteme aquí! ¡Ahí! ¡Para que yo no coje de sorpresa! ¡Mírame! ¡Como tú dijiste! ¡Chiquita! ¡Pelo largo! ¡Blanquita! ¡Con teto! ¡Con teto! ¡Con teto! ¡Con teto! ¡Con teto tú estás ya! ¡Ah, ya sí! ¡Ah, güey ya! ¡Entonces! Un muchachito mío que sabe besar como cosas locas Yo ya lo probé hace mucho Sí, porque yo tengo que probar para saber para darte eh, eh la buena conducta que tiene ¡Ay! ¡Sí! ¡Ok! ¡Aquí viene! ¡Ella le suena! ¡Ella sale más callable! ¡Así que ya tú sabes! ¡Aquí tiene! ¡Mira ahí! ¡Ahí va! ¡Guau! ¡Piti! ¡Pero! ¡Se corte! ¡Ojo! ¡Piti! ¡Estoy por las ganas, guau! ¡Eta lo tengo! ¡Eta lo regalo! ¡Esta, estoy juegándome después! ¡Ay! ¿Qué le Ve? Regalo ¿qué es? Yo lo compro cualquier cosa ¡Ahí está! Mira le veo una botella el ron Y te lo barate ¡Ahí al agua! ¡Ahí, acaí al agua! Vamos a Tatuado Eh, JP Chané Cosas así que yo tomo ¡NúITDA NU! ¡Piti el dos de Piti! ¡Eh! ¡Juéltate! ¡Pero tú no estás haciendo ninguno ¡No! 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 ¡Esconga la vaina ahora! ¡Yo lo quiero para acá! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy pa' ahí entonces, Piscis! ¡Ve acá! ¡Y me voy! ¡Mira pa' acá! ¡Mira pa' allá! ¡Tú estás haciendo desabría con el público que está ahí! ¡Tú tienes que darle para... ¡Ay! ¡Mira pa' allá! ¡Vale pa' allá! ¡Porque pa' allá tú me haces perder el tiempo! ¡Yo tengo tantos papis atrás de mí! ¡Cuándo yo no le heces la vaina! ¡Lo rechazan y le da golpe! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué rico de mí! ¡A la sigla! ¡Parece karateka! ¡¿Y cómo es que tú me ha traído, Piscis?! ¡Ay, Dios mío! ¡Espera, mujer! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Piscis de poesía! ¿Qué es lo que tú me ha traído, poesía? ¡Una mujer karateka! ¡Ay, sabidísimo, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú ve, tú ve! ¡Ahora te jodiste! ¡Ay, ay! ¡Yo tengo un macho mortal! ¡Ya vuelve a mi cuarto! ¡No vuelve a mi cuarto! ¡Ya lo llevo a mí eso se lo comien ya! ¡Ay! ¡Ya lo llevo a mi tiempo! ¡Pues no, Piscis! ¡Pero tú! ¡Yo es mala! ¡Y mira lo que tú me haces a mí, eh! ¡Ay! ¡Pero no tengo que vete ayer! ¡Yo, yo trabajé! ¡Santísimo, Dios! ¡Toma! ¡No, toma! ¡No quiero un negocio contigo! ¡¿Cómo que no?! ¡Ahora tú quieres que yo te consigo otra! ¡Piscis! ¡Piscis! ¡Pero yo te distraeme el pedazo! ¡Piscis! ¡No, no, no! ¡Piscis! 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 ¡Pero que yo te diera mi pedazo! ¡No te consiguió, no! ¡Pero espérate! ¡Esperate! ¡Vamos a hablar! ¡No hay dinero, problema! ¡Piscis! ¡Que no te lo engañes! ¡Piscis! ¡Piscis! ¡Un, un urenón grandote! ¡Esa! ¡Con mesa tú no vas a poder! ¡Más cara! ¡Más cara! ¡Dos mil, cuatro mil pesos para empezar a bailar! ¡Piscis! ¡Tres mil! ¡Es más! ¡Es más porque no sé qué es! ¡Dame dos mil pesos! ¡Pase! ¡Pase! ¡Vente! ¡Mira! ¿Para que tú no te quedes de mi estoma? ¡Pase! ¡Eso es para el pasaje, para que tú te puedas ir! ¡Ok! ¡Tengo que ir! Oye, pero me trae otro pasaje, así como traíste! ¡No, no! ¡Esta es mejor, tú sabías! ¡Esta es! ¡Hasta bolseo! ¡La lucho esta! ¡Ahí viene! ¡Pase! ¡Toma! ¡Esa es un buen equipo que te la consiguió! ¡Ven a ver! ¡Oyeme! ¡Ya te traje la morena! ¡Oyeme! ¡Oyeme! ¡Ona paquena así! ¡De tamaño mía, así! ¡No, no! ¡Te veo la cara ya! ¡Te veo la cara ya! ¡Que te van a parar! ¡Toma chocas también! ¡Cuántos pintillos! ¡Ay, que tengo yo que tocar! ¡Oye! ¡Esa banda hay voodoo así! ¡Ven! ¡Así decía! ¡Pues, mira! ¡Aquí tiene el moreno! ¡Guau! ¡Pinti! ¡Ay, ay! ¡Tengo todo esa! ¡Echa pa' acá! ¡Echa pa' acá! ¡Echa pa' que! ¡Está más contento! ¡No, yo creo que tú me hagas bien! ¡Echa pa' acá! ¡Echa pa' acá! ¡Echa pa' acá! ¡Esa, espérate! ¡Esa, espérate! ¡Aquí, ese es mi bivapoto! ¡Tú lo vas a usar con los golpes que yo te voy a dar! ¡Ok, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Ven, que te guardan! ¡Que te pongo a talle! ¡Esa típa te está diciendo a ti que... ¡Que le entre! ¡Y tú te estás joder! ¡No! ¡Vamos! ¡Que no! ¡Oyeme, no! ¡Yo tengo hombres como ellos! ¡Yo no te quiero a ti! ¡Echa pa' allá! ¡Oyeme! ¡Tienes que en vez de que no! ¡Te guardan las galletas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese es guanaduro! ¡Que loco te me ha traído, Pití! ¡Tienes que en vez de que no! ¡Esa tí! ¡Da una semana! ¡Ven, ven! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me está tomando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven acá, ven acá! ¡Echa pa' acá! ¡Ay, jeván! ¡Pití, con un Pití! ¡Ay, lindo! ¡Un buen jugón aquí tiene! ¡Ay, Dios! ¡Es como si me ha bailan, te digo! ¡Es que tú eres flojo! ¡Tú tienes que ir romántico! A ver, tú no obtuvas demasiado jaja A ver, no, 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 no Oye, yo te pague Oye, yo te pague Oye, que vaina es la tuya Es más, dame Ven, te la vas a conseguir más barata, esta Mira, oye Si no es blanquita, pelito bueno Con el cuerpecito, con la neguita No, 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 no Y rubia, así es, así es Yo no puedo amarillar, porque está como... Ay no, está mi chiquita, está mediano ¿Mediano? Sí, está mediano No, pero está, ¿la chiquita? No te estés mediando, si no, no. Está bien clara, Martín, ¿para qué? ¿No es un chaval, hermano? No, no, no. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Esta es... Pero voy a dar acá. Óyeme, te la voy a poner barata. Tú me vas a pagar de las primeras $3,000. La segunda $4,000. Y esta, yo te la voy a poner a ti. Dame dos pesos. Martín, velo. Lo que me devolviste ahorita va a pasar. Ok, aquí tienes. ¿Sí? ¿Sin remediar más? Ya. Para que tú veas que hay una sorpresa. Cierra los ojos para que tú veas. Tú te pones de este lado. Cierra los ojos y desde que tú la veas, va a sentir que sí, es así. ¡Ah! 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 ¡Vamos a mamar en la arena! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Yo me voy por aquí! ¡Ay! ¡En mi brazo! Parada y comedor la opción. Higiene, calidad y sabor al servicio de tu gusto. Ven y descubre cuál es tu plato favorito para darle el punto a tu paladar. Porque de cocina somos los mejores. Queremos que te sientas identificado con nuestra cocina y a la puerta de tu casa, marcando al 809-247-0084 y 809-841-1575. Parada y comedor la opción. Estamos ubicados en el mismo lugar, en la Emilio Fruit Hall número 15 Santiago. José Luis Pimentel, administrador. Y recuerde, parada y comedor la opción. Doctora Genesis Baez, Dental Clinic, odontología a tu alcance. Es una clínica donde brindamos un trato personalizado con calidad. Y podrás cuidar la salud oral de toda tu familia. En las áreas, ortodoncia y rehabilitación oral. Periodoncia e implantes. Endodoncia y odontología preventiva. En Dental Clinic, ven y aprovecha nuestras ofertas. Estamos ubicados en la calle Pedro Francisco Bono. Esquina Cuba, número 38. Segundo nivel. Con los teléfonos. 809-971-8680 y 829-448-4548. Doctora Genesis Baez, Dental Clinic. El agua es vida si está limpia y purificada. Filtros Robeida. Robeida tiene un equipo tratador y purificador de agua para cada necesidad. Filtros Robeida. Productos de calidad internacional. Calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. 809-581-8322. Filtros Robeida. La garantía de tu salud. Con Kipe Baracoero disfrutas el sabor de un Kipe de verdad. Además, prueba la ricura de nuestros pastelitos y bolas de yuca. También elaboramos bocadillos en base a nuestros productos para toda ocasión. Un producto de Baracoero Industrial. Para sus pedidos, llámenos al 809-583-8152. O visítenos en la calle Pedro M. Hungría Esquira Salvador Cucurulo en Santiago. Kipe Baracoero. El Kipe del mejor sabor en República Dominicana. En Estupama todo lo encuentro, más barato y de calidad. La nevera, la lavadora, la estufa, la licuadora. En Estupama voy a comprar. En Estupama todo lo de la cocina y el hogar. En los repuestos, también lo encuentro originales. Y economizo mucho más. Estupama en Pueblo Nuevo. Estupama. 829-581-4141-Santiago. Aquí estoy Chichi. Tu Dari Dari. Ya me enteré. Ya me enteré. Que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota al que quieres convencer. Que tú y yo somos pasados. Ya me enteré. Que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves. Más feliz con otro lado. A quien piensas que vas a engañar. Sabes que eres mi otra mitad. riecki力ia a这里. Baja. 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 Música Música No, 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 me relajo Ella, tú sabes que como dicen, al cuerpo no se le da tanto gusto Ay, 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 Dios mío Eso sí es una realidad Al cuerpo no se le da tanto gusto Hoy nos dimos, mira Nos deleitamos con ese tema tan bueno de Missy Missy Tú puedes recopilar un poquito Sí, 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 sí señores, es interesante Y hay que decir que en cuanto a eso del Chavo del Ocho El mejor programa latinoamericano Hay que decir que duró 20 años produciéndose Luego de ahí 16 años más repartiéndose por todo el mundo Se grabó en varios idiomas También se han hecho caricaturas, muñequitos Todavía está el Chavo del Ocho dejando dinero Y eso se murió y sigue ahí Ahora mismo hay muchos, muchos Bueno, hablábamos de los mitos Habían muchos mitos, muchos problemas Con la serie, con los mismos personajes Se debatieron por los personajes Inclusive quedaron a tener hijos Ay, 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 sí La chilindrina, la que me decían chilindrina La chilindrina, sí Hubo muchos problemas también con Kiko Para presentarse Pero nada, eso ha dejado fortuna Y el mejor legado es que hay que reír A tanta gente durante 36 años Mira que es una cosa Eso es lo más difícil Tú haces reír a una persona Así mismo El humor es bien difícil Y Roberto Gómez Bolaño Hoy lo logró durante 36 años Y mira que yo creo que es él El que fue rechazado Cuando él se inició Fue así, ¿verdad? Sí, hubieron muchas Es lo que digo Hubieron muchos mitos ahí para Por pequeño Por la estatura Los rechazaron Y él tocó muchas puertas Según recuerdo Porque una vez hablamos Sí, siempre pasa así A veces la gente tiene que imponerse Así mismo Un chaparrito de catarrón Roberto Gómez Bolaño Pero nada Éxito Éxito Hay que decir Que realmente la serie Fue un éxito total Y eso para que usted aprenda Que hay que ser persistente No desmayar Usted tiene que luchar Por lo que usted quiere Así mismo Elba Ahí que tenemos Como hacen los títulos de JL Productions Ellos son persistentes Así mismo los nananinas Tú sabes que es difícil El arte aquí No apoyan el arte Y estos muchachos Son persistentes Ahí Siguen y siguen Y ya están subiendo Sí, cuando hay calidad Cuando hay calidad En los temas Que se note Y cuando se persiste Pues se logra el éxito Y el tiempo El tiempo es Una cosa maravillosa Sí, hay otro también Que siempre persiste También tenemos A Raul IRL Ese chico ahí Con su peinado De pato Miren 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 Ese Raul Miren Miren El espectado Dije que tú le querías ganar Dijo él No, que baje Bueno Dijo No, no Mises Es un muchacho serio Eso fue Que vino de Estados Unidos Y llegó desde el día Primando el papi No, o sea Que siempre Él va como quien Ay, es ese tipo Una merdera Como quiera Hay que hacer un cambio Hay que cambiar Hay que hacer algo diferente Están un muchacho malo Cuidándose de gente Aquí están Aquí están En el estudio Ellos No entendidos Ay, miren Ignacio está viendo el programa Después no lo va a apagar Yo Yo me decía Que me ha dado un límite Porque es que Lo está relajando Señores No jueguen Con los Los chelitos Y vienen de pa' afuera Ustedes no saben Si me traen algo ¿Verdad? Ay, así que ya saben ¿Y quién más tenemos? Señores El que yo espero Que me traiga algo Cuando llegue A la República Dominicana Es Dari Dari El chico De la bachata Este muchacho Mira Está fajado Este otro Que ha pasado Mucho Con mucho inconveniente Para llegar A donde está Mira Los muchachos Están 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 Poniendo a dar y dar Y ahí Pero dar y dar Y se mantiene Persistente También Porque para usted Lograr algo En la vida Tú sabes que Europa Europa es una buena plaza Europa Se está creciendo mucho Los dominicanos Los mismos Los mismos Reggaetoneros De aquí Los embolseros Están Acaparando Esa plaza Allá en Europa Está muy buena Y hay muchos Productores Que están invirtiendo En artistas de aquí Nosotros Próximamente Tendremos una señora Que ella es Representante De dos artistas De aquí Ella venía Ayer O sea El lunes Venía Pero se le presentó Un inconveniente Va a venir Como dentro De la próxima semana Sí, ok La vamos a esperar Aquí Mucho amor Muchos besitos Miguelina Pero lo que me gusta Es el colmadón Ay, ese colmadón Con esos jugos Me encanta Pero mira Qué bonita Se ve Mira qué bonita Se ven Esas neveritas Yo le tengo un barril Yo le tengo un barril Ok No, señora La gente del colmadón Jabel Que se preparen Que los jugos Han hecho aquí Historia Esos jugos Ay, pero mira Esto es un sabor Y es natural Y todo Pocas azúcar Sabroso Es por lo rico Que es Es por lo rico Que es Y tenemos los años Que al final Es decir La próxima semana Lo hago para allá Mice Hay que ir a cantar Para allá Yo tengo mis pensiones Me voy por la línea De los reguetones Ya voy a dejar Un poquito La salta al lado Reguetón Reguetoncito Y bachata Me van a doler los huesos ¿Qué? El radio Ah Ay, sí, sí Que no se puede quedar Señores Vamos, misis Como tú sabes Mucho de computador No, señores Cuando ustedes tengan Cualquier problema De software Informática Computadora Servicios Tecnología Pues ahí está Braulio Que Braulio Les resuelve Con cualquier asunto Tecnológico Informático Así que nosotros También podemos Soportar a través Del programa Con Braulio Ahí vamos a hablar Con Braulio Lo mejor Me insiste Que usted va a decir Vente parte del programa Ahorita te digo Para que le Me va a generar El costo Así que Braulio Así que Braulio ya sabe Allá que todos Los clientes Que llegan A través de Ahorita te digo No los tiene Que tratar de vivir Ah, también Vamos a darle Un saludo especial A una chica Que era mi estilista Ella no se pierde El programa Se me fue para Estados Unidos Pero no se pierde No, pero ella no se lo pierde Allá Porque no ven mucho Ella lo ve Que no se preocupe Cuando yo vaya a Estados Unidos Voy directo Donde ella está trabajando Que ella está en un salón allá Le está yendo muy bien Muchas felicidades Muy bella está Que siga Dios bendiciendo Un saludo para ti Juano Ya tú sabes Y a mí me encanta Esa música de Coco Balma Ay, la mía Pero ya se va a acabar El programa Aunque es que no queda Ay, qué pena, señores ¿Por dónde se difunde el programa? Por Galacia TV Canal 42 En lo cable Aster Star Y Global El canal 70 En claro Que no se olviden Estamos a través De cable más Canal 67 En todo Estados Unidos Canadá Estamos en el canal de YouTube Tenemos Facebook Instagram Bueno, todas las redes sociales Estamos activos ahí 24 ¿Por? www.galachapv.net Señores Que no se pueden perder Eso es un enlace Desde un clip Desde su celular Y usted está disfrutando Este programa Ahorita te digo Exactamente Mire, por Facebook Ahí no hay forma De usted perder Por YouTube También estamos Por las redes sociales Ya ustedes saben Por donde se quiere Estamos activos En Facebook También Que la gente puede ver Por ahí Seguirnos Por ahí Ahorita te digo Así ya saben Pues nada Nos retiramos Para el próximo Para el próximo sábado Para el próximo sábado Pero nada Pero nada Vamos a esperar Vamos a esperar a Ignacio Aquí con todo Como dicen El brillo Y mucho cariño Que traiga muchas cosas Que no venga Que no venga Con la mano vacía Que se afeite Que se afeite Que se afeite Que no se pelan Señores A Chanel A Chanel Ignacio Tiene que traerle Tiene que traerle Lo de ella Es número 7 De zapato Señores Hasta ya Ahorita te digo Nos vamos a ver El próximo sábado Ella me la pasa Suave por el cuello Ella me la pasa Suave por el cuello Voy sintiendo costillita En el cuerpo entero Voy sintiendo costillita En el cuerpo entero ¡Cocotúa! ¡Cocotúa!